Un espacio de periodismo sin límite, porque la noticia no espera, infórmese con Miguel Isidro. Regresamos. Una jornada compleja la que se vivió en la ciudad de Matamoros, ha habido a cuenta de algo que es muy lamentable, la psicosis, pero sobre todo la que se genera a través de la reproducción de un remor boca a boca, cuando también en torno al rumor se da un vacío por parte no solo de la autoridad, sino de actores sociales que debieran ser claves para mantener la calma, bueno, pues usted se imaginará en qué deriva todo esto. Y sí, efectivamente el día de hoy hubo algunas supuestas amenazas de bomba en planteles educativos de la localidad que afortunadamente fueron beníricos, pero esto bastó para generar mucho nerviosismo, psicosis, y bueno, hay pronunciamientos al respecto. Sobre el particular, mi compañero Diego Armando Cruz recabó la opinión, el mensaje del alcalde de esta ciudad, Erick Silva Santos, quien pidió a la ciudadanía mantener la calma. Voy contigo, Diego Armando Cruz, adelante. Ante la psicosis que está enfrentando la ciudadanía matamorense y ante la ausencia de alumnos en las diferentes instituciones educativas, el alcalde Silva Santos pidió a la comunidad matamorense que mantengan la calma, ya que el problema que se está viviendo actualmente no es meramente de los matamorenses, sino de todo el país. Es por ello que los ciudadanos deberán duplicar el esfuerzo para así salir adelante de esta adversidad. De esto, nos habla al respecto el alcalde Erick Silva Santos. Entonces, es que seguimos que seguir trabajando, esforzándonos, siendo productivos. Sabemos que lo que está viviendo nuestro país es algo inédito, no es exclusivo ni de Tamaulipas ni de Matamoros, es a nivel nacional. Y obviamente el compromiso es seguir esforzándonos. No hay mal que dure 100 años, esto ahora tiene que pasar. Y obviamente Matamoros y Tamaulipas y amigos tienen que seguir produciendo. Y obviamente me da gusto que los maestros sigan esforzándose por darle educación a nuestros jóvenes y que obviamente, bueno, sea una fortaleza y la parte productiva que necesitamos en nuestro país en los futuros años. Y bueno, pues estas fueron las declaraciones del alcalde Silva Santos en torno al fenómeno de violencia que se está viviendo en esta región, que como lo que os comentó, pues no es meramente de esta ciudad, sino que prácticamente en todo el país se está viviendo esta situación. Hasta aquí mi reporte. Gracias, muchas gracias a mi compañero de Barbando Cruz por esta información. Toda la información que usted puede necesitar para formar su propio criterio. Infórmese con Miguel Isidro. Líneas de la Libertad. 149-1001 y 149-0997. En un momento regresamos.